y si bueno que onda como están amigos de youtube bienvenidos a la simulación de resultados de la liga mx 2016 y el día de hoy vamos a simular el super encuentro de la copa la final de la copa mx entre las chivas del guadalajara contra los gallos blancos del querétaro y bueno pues este partido se llevará a cabo este miércoles 2 de noviembre a las 20 horas en el estadio corregidora señores así es que vamos a darle vamos a simular este super encuentro ya que vamos a ser visitantes pues estaría bien que utilizáramos estos uniformes los cual nos va a resaltar muy bien y bueno pues vamos a darle con todo ya con esto vamos a concluir lo que es la ahora si la copa mx y bueno pues estoy muy contento de traer el partido aquí de nuevo en el canal y bueno pues señores pues vamos a decirles que si llegaron hasta este punto tratando el partido vía online del encuentro de la final pues no se preocupen echen un vistazo a la descripción que siempre trato dejar links en los cuales puedan ver el partido sin ninguna clase de problemas desde la comodidad de su oficina no sé donde quiera que se encuentre que tengan acceso a una tablet a un celular y que no tengan televisión pues ahí posiblemente puedas ver el partido sin ninguna clase pero le vamos a hacer lo posible para que sea así y por el día de hoy pues vamos a simular este super encuentro el cual traigo muchas ganas de de traerlo porque es la final señor la final de la copa mx hay que darle un buen resultado lo que son mis chivas del guadalajara ya que venimos fileando un poquito hay que decirlo no traemos muy buena racha ya que el clásico pues nos pusieron una tremenda madriz a las águilas de la américa nos pusieron una tremenda madriz empezamos muy bien pero después ya vieron lo que prácticamente lo que lo que fue el resultado así es que bueno el día de hoy queremos 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 cambiar esa suerte por fin pero bueno no va a ser tan fácil ya que el querétaro pues es un equipo que aquí se está defendiendo súper bien es sinceramente se defienden mucho y no vamos a despegar la guardia porque cuando despegamos la guardia es cuando nos meten unos goles que ni yo me las creo y nos hacen quedar muy mal hacia hacia con ustedes señores así es que bueno pues vamos a darle con todo vamos a tratar de esto de que esto sea lo mejor posible que ustedes puedan tratar de divertirse y bueno si son chivistas bueno pues vamos a tratar de darles todo el apoyo a las chivas para que puedan llegar a ser campeones de la de la copa de la copa mx que por lo menos ya se la merecen no señores ya se merecen un resultado un resultado bueno ya que les ha ido desde la fregada y ya vieron que ahí para empezar por pasar a la final con las águilas de la américa pues la verdad es que fue un volado cualquiera cualquiera pudo pudo haber pasado bien bien y creo que el mismo jugador tapó la jugada buenas pelotas el espacio bien 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 hay que hay que trabajarla y hay que trabajarla esto se está poniendo color de hormigas señores la verdad es que vamos a sacar una una muy buena final a ver y les vuelvo a repetir si llegaste hasta este punto tratando de ver el partido bien vía online no te preocupes échenle un vistazo en la descripción que como siempre les digo trato de dejar enlaces a los cuales puede ver el partido sin ninguna clase de problemas y también hay que recordar que estamos jugando aquí en el fifa 17 nivel profesional que ya es mucho para mí creo que hay otro nivel más pero bueno a este es el que más se acopla a mi nivel porque aún así señor ustedes han sido testigos de las tremendas golices que me han puesto y no quiero que el día de hoy sea sea algo así porque ya ya como que ya ya merecemos no que ganen nuestras chivitas miren 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 qué bien se defienden y qué bien recuperan es lo que yo tengo que aprender a hacer tratar de hacer los cambios a jugadores pertinentes lo más rápido lo más rápido posible miren no mami como me dejó con ese pique vamos 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 está muy bien por lo menos conseguimos un saque saque de manos que esto nos va a abrir puerta hacia un posible así una posible jugada de gol miren bien 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 el árbitro si me obstruyó feamente señores vamos a pasarla y estamos de primera perfecto ábrete ahora te lo tanto y luego un señor es de la que se acaba de salvar no puede ser checaron dónde pegó híjole ok esto esto merece ser gol sinceramente se quita el balón de encima liberándose de presión le pega y le pega bien encuentran espacio para que hay ok centro centro aquí tiene apoyo le saca la pelota que sigue libre por poquito conseguimos un una tremenda jugada pero bueno el tiempo está pasando no estamos consiguiendo nada y yo es que la verdad tengo tengo muchas ganas de que en la simulación por lo menos quedemos quedemos campeones trato de de estos partidos echarle todos los kilos bueno siempre trato de echarle los kilos lástima que pues a veces juego tan mal y para colmo pues a veces en el multiplayer que nos va nos va de la fregada vamos 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 el robo de la pelota a ver aquí aquí lo vamos a hacer gacha esta puede ser no nada señores hay que salir jugando bien bien me la robaron fácil el problema es que quedaron en muy buena la posición para un contraataque pero bueno ya le recuperamos pronto y por qué se van todos mis jugadores rubio entra el jugador y quizás tenga una bien jose juan vázquez isaac grisuela vamos 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 ok creo que vamos a conseguir tiros de esquina a ver uy quien la tapó creo que la tapó el defensa ahí está el gol señores ahí está el gol ahí está el gol de carlos salcido me parece miren gran jugada colectiva que termine en un golazo marito ahí ganamos la posición y bueno pues así iniciamos lo que son los goles de la final de la copa mx y hay que recordar lo que casi siempre que uno mete gol la verdad es que la computadora como tú le quieras llamar se pone ultra mega hardcore se pone cabrón ok miren ahí vamos tranquilo 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 pásala vamos ok pues así concluimos lo que es el primer tiempo de la de la copa mx y bueno pues vamos a darle con todo tratando de que el segundo tiempo pueda ser mejor que el primero hay que tratar de buscar un segundo gol para poder llevárnoslo un poquito más tranquilo y poder intentar unas mejores jugadas Jaime Gómez bien bien se acerca zona de ataque perfecto y así de rápido todo termina en nada detienen la posibilidad de ataque no logran pasar bien la pelota vamos 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 que buena pelota de espacio un mal toque de pelota uy ok ahí hicimos muy mal eh muy mal bien vamos hay que tratar de ha llegado muy bien al juego del contrario la pelota sigue suelta y no por poquito lo madreamos han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio ha tocado bien la pelota para fuertito uy no la quiso aplicar igual eh no la quiso aplicar igual pero bueno pues ahí estaba el portero señor para poder agarrar esa pelota acá tenemos acá tenemos muy bien y han perdido la pelota ahora miren lo que les digo o sea están ganan muy buena posición se mueven muy bien y bueno hacen que saquen mis jugadores y el cual pues me llevo a quedar en defensa aquí en la defensa uy uy que bueno que la prendió muy mal porque bueno eso pintaba prácticamente a si no gol de tiro un tiro a la portería eh con mucho peligro se le escapa la pelota después de la entrada Ángel Sepúlveda entra el zona de peligro ¿dónde? ¿dónde? ay 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 resulta que va a hacer falta rubio la pelota que boja el espacio uy portero portero es tuya tuya muy bien ¿qué pedo con mi portero? ¿dónde la pasa? bien bien hay que abrir hay que abrir ¿dónde te la ganaron? me digo aquí puede haber una oportunidad ha cortado muy bien el centro bien vámonos con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios en cualquier momento se produce el cambio rubio se van acercando viene una oportunidad clara bien 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 portero bien portero no puede decir llegó suave deja el peluche ok hay que fabricar la jugada otra vez hay que fabricarla lleva la pelota zona de peligro y se quedó la muy corta la pelota ¿qué pedo con eso? ay ay no 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 te barras no te barras bien 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 estamos muy bien ubicados ahí uff 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 ahí un botecito que hubiera dado y me hubiera quedado solo frente al portero bien 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 hasta el control se nos está descargando señor de la acción que tenemos aquí vamos 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 uff ahí estaba estaba peligroso portero portero son tuyas portero ¿qué pedo con el portero? son menos de 10 los minutos que le quedan al partido bien 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 como de lugar quiere empatar el querétaro a ver será conveniente que salgamos jugando bien momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto están buscando muy buenas jugadas de gol pero ya no vamos a jugar tanto abajo porque ya vieron en una de esas y nos van a terminar metiendo el empate uy como me desplazó uy por poquito le llegamos al público no entiendo por qué no le gusta mantener la pelota tiene que pasar por el arquero y lo bien 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 entre el jugador y quizá tenga una uff a ver cómo va si lo van a tomar como tiro de esquina aquí no alcanzó a barrerse a tiempo el jugador y eso hizo que el tiro no saliera no saliera bien y bien señores pues así concluye la final de la copa mx 1 0 favor la chiva rayas del guadalajara contra los gallos blancos del querétaro señores yo con esto me paso a retirar aquí fue la simulación esperemos que hoy pues ganen mis chivas bueno para los que son chivistas bueno señores me retiro pásenla bien nos vemos en la que sigue adiós bye